¡Aula, Mako! ¡Oh! ¡En banda! Ah, cogió una, se almó, se almó, miente. Cogió la negra. Ok, Maife Bezu. Bezu, la prueba, amiga. ¡Se fue! ¡Se fue la de Maife! ¡Se fue! ¡Está loco hoy! ¡Ratón! Amarillo HD, mira, hoy te trajo una mujer para que la hagas contigo. Si te la dejas mochar una mujer, ya está el fin. Ya yo creo que Wilson se sale de Guastiano y yo también. No me la dices con gilet. Me te diste la mujer con gilet. Con gilet, pero que tú le pusiste a tu chichinua, porque le dimos la tuya. Tú sin gilet, pero está bien. ¡Bárbaro! Tú el amarillo HD. Es verdad, yo no me la cojo. Si te la dejas mochar, ya tú sabes. Chari, mira, tiene que mocharse el amarillo HD. ¿Tú sabes cuál es el amarillo? Mira ese. El amarillo. Tiene que mocharse, mira esa negra. Tiene que mocharse el y ya. Bueno, mi gente. La negra es la del amarillo. La negra con blanco. La de Chari, vamos a ver. Vaya ahí. ¿Cuál es el amarillo? Amarillo. Amarillo, pero de la dejas me es lejos. Échale ahí el vino a esa vaina. Amarillo arriba de los frenillos, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. Dale sus galletas, Fadri. Declara que tú eres mía nada más. Fadri, la vas a apiar. Fadri, la vas a apiar. Échale hilo a eso. Allá está el amarillo. Esa es la que llegó el amarillo. Ahí subió la del amarillo, mi gente. Allá está la Chari. Esa es la mía, oíste. Que está en el aire. Dile, Marfe. Dile, que soy yo. Oh, oh. Rainer y el gordo. Rainer y el gordo. Alqueme. 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 Rainer y el gordo. Alqueme. Alqueme, Rainer. Allá está la del amarillo, mi gente. Esa negra. No se mete. Aquí hay dos alqueme. Allá está la Chari. Uf. No se mete. Ya va a caer. Ahí, 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 ahí. Casi se la vamos a echar. ¿Y qué, James? ¿Cómo te coges el hilo? Pásalo, ven, corre. mire maricón bueno estado se va a una vez a dos se va a una de esas dos en esta vuelta se va a una vez a doy el vuelo como con 70 y le el vuelo como con 70 y le que se la pasa murió o en banda el amor y yo loco por hacerle un bollo vamos a ver no importa mocha se la mocha se la no es allí le no sirven con yo charita dejate mocha como así yo pensé que tú se le vamos a uno de esos menores coño mi gente chary se la dejó mocha me busca la vez que me dio te la va a dar otra vez amarillo no fuiste tú que la mocha te dásela otra vez para que ya la vuelo a la venganza el otro el trabajo lo que vas a robar estamos en cámara el boca pasamos ya pero los tres frenitos agarrala y ven para que pase vergüenza mira los tres frenillos le queman dios mío enseñar a la cama dios mío mira los tres frenillos ahí mi madre padre que usted dice de eso dios da la luma el felo oficial estoy subiendo aquí para ver balaje a uno que le pasa vergüenza yo no quiero pasar vergüenza no explica bien a la cámara que te la está mochando yo abusado y no mocho una ropa 30 y las ropa que mocha en tu pantalla ahora mismo ya que la arranque la está subiendo como ya una y te la mochan 10 veces a mí nadie me la mocha hoy yo mocho pila hoy pregúntale esa blanca con el otro está volando es mía va a venir con pantalla es mía esa blanca con el otro está volando mía esa que está allá esa que está allá es mía yo vine con esa y todavía tengo esa con esa ha mochado como 5 hoy están ahí mis vídeos para mi canal la van a seguir ahorita vamos a ver lo que va a ser oficial con que está enfrenta quien tiene la mía jason más de lo oficial de su jason mi gente ahí están ahí están la de más fleta la blanca con negro la de negro la jason la dos son mía las dos chichigua esa blanca con negro es mía y esta negra también es mía esa yo la hice y esa me la traje vamos a ver qué es lo que va a terminar en este round mía y perversa jason pero porque hay muchos chichigua en el aire hay muchos chichigua en el aire y mía que se le vaya a nadie a nadie le coja esta mentira que fue que fue todo el que se la ponga cerca mocha será sácalo así mismo sabe la llama que más sabe la llama que más que más y que la van a pilla la llama que más para sí mismo no se debe involucrar de nadie no se deje involucrar la tipa sabe lo que hace gente más que más pero hay plan entre dos porque tenía miedo a perder a no pasa vergüenza me entregó la negra cogió una salmó salmó mi gente cogió la negra ok me fue su vez su prueba amiga se fue la de la escuela de maife se fue ratón y a lo más y vergüenza la boca tuya esta es una mujer oficial y está llegando como que sabe la llama quien sea me di cuenta me di cuenta sabe la llama que quien sea sabe la llama que maife ella sabe la llama que maife piensa mucho otro la mano y ya 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 maife el oficial mi gente le va a tirar a aquella negra vamos a ver que lo crea mi gente maife el balajea con esa negra podrá te pusimos a maife el ahora maife el flojo te pusimos a maife el ahora maife el flojo hazle un bollo llévasela la vamos a echar maife se la vamos a echar maife se libró y se la cargó maife ay 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 la aplicó a mi truco lecómo JayPier aplicó un truco mío y se lo cambió se lo dije llamado tambora quién se para aplicar de mis trucos hoy te va a aplicar un truco mismo en ese que me conmigo que te deja la te presentes de barrique en el que me dijeron coño una buena jugada está aplicando ambos y luego para que haya chichigua entre la mata es incómoda tú oíste reina el dios que está a fuego reina el mochazo a todo el mundo ahí están botas allí le miente las tres y chichigua tampoco también las tres se pasan las tres se pasan la cola y no no pasa nada no se lo hacen en banda hay un tiro maléfico por aquí le cayó el lejos le dejo que el tiro ahí le cayó el hilo le cayó el hilo creo además se puede que coge peligro y con él y hoy es ahí de tampoco te quiero que te quedan las chichigua en el charla ayer no sirve mensaje mira cómo se la pasa es allí de tan bota mi loco le cogotaron a marca en esta vuelta vamos a ver hicieron bollo hicieron bollo hicieron bollo ahí se embaló marfe se embaló marfe con el chichigo mi gente el otro piso jaladillo no 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 ¿Qué pasa, patrón? Yo le debo, es la hora que me recuerde Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Solto! 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 Ahora tú estás diciendo que esto me tiene fino, mire ¿Cómo así? Esto me tiene fino, que antes yo me levanté más temprano Ahora me estoy levantándome de la tropa y ya iré así ¿Por qué? Hoy me levanté a las 5 de la tarde No, porque tú ya las estamos y ya se levantó a las 5 de la tarde Ahora me levantamos ¿Y a qué hora tú te acordaste? ¿A qué hora tú te acordaste? ¿A qué hora tú te acordaste? Pero es que hay pilas de chichico y no pasa nada Es que lo que veía es que son libres ¿Puedo venir a ver? No me vamos la mano, espérate Hablamos varias horas Saco chichico y no se va uno en banda Saco chichico Hago algo, algo chonquero Claro Se fue, miren la cola esa, votó la cola Se la fue a mandar a cola Bueno, mi gente, si les gustó este video Recuerden dar un grandioso like Suscribirse a todos los canales que están en la descripción Wilson Blaster, La María HD, My Soul Oficial Guesta Noti Vida a la vuelta, señores Suscríbanse y esperen más contenido, mucho más videos y mucho mejores Vienen sorpresas, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!